Dime quien te lo ha contado Fui en busca de un consuelo Ya que tú no me lo das Deja que te vaya a ver por la noche Deja que te vaya a ver de mañana Aunque no haya barca, ni tren, ni haya coche Con el serenito y la resolana Porque te voy así su amor cuando quiera Sí, ayayayay O cuando me dé la gana de andar de noche o mañana O cuando me dé la gana de andar de noche o mañana Dime quién te lo ha contado, que a tu taita yo le arranco Que a tu taita yo le arranco, que me falta decisión Yo te juro mi negrito, que arrancar no es cobardía Es sacarle el cuerpo al bulto y evitar el machucón Deja que te vaya a ver por la noche, deja que te vaya a ver de mañana Aunque no haya barca, ni tren, ni haya coche Con el serenito y la resolana, porque te besí su amor cuando...